Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. Bueno, pues ya casi es fin de semana y hay que consentir a los niños de la casa y en esta ocasión les traigo la receta de estas ricas marinitas piñateras. Este tipo de bocadillos son del norte del país de México y bueno, las reparten mucho en lo que son fiestas infantiles y a los niños les encantan. Aquí, durante el video, les voy a ir dando los ingredientes que son muy pocos y la preparación que es súper fácil. Y bueno, ahora los invito a que me acompañen a prepararlos. Para preparar el relleno le voy a poner 3 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de crema ácida, 200 gramos de jamón de pierna de cerdo o de pavo, 150 gramos de queso manchego, 150 gramos de queso americano y opcional, también le podemos poner media barra de queso Philadelphia y unas rajas de chile jalapeños en vinagre. Y bueno, la preparación es muy fácil, solamente voy a picar estos ingredientes y mezclo. Voy a picar el jamón y los quesos en cuadros pequeños. Las rajas de chile también las voy a picar en cuadritos pequeños para ponérselas. Estas si les van a dar a los niños, pues yo les recomiendo que dividan la mezcla. Ya que tengo todo picado, aquí en este recipiente voy a mezclar el queso Philadelphia, la mayonesa y la crema. Y bueno, y ahora sí ya le pongo todo. Ya quedó listo el relleno. Y miren, así nos debe de quedar cremosito. También estas se pueden hacer de pechuga de pollo desmenuzada, de atún, o sea, son los mismos ingredientes, solamente vamos a cambiar lo que es el jamón por el pollo o por atún. Y bueno, ahora voy a partir el pan. ¿Qué se hacen con estos bollos? Estos son bollos de mantequilla o en mi caso yo compré estos que son de papa, que están muy ricos, muy suavecitos y con esta preparación van súper bien. Bueno, ahora voy a partirlos para empezar a rellenarlos. Los panes no los voy a abrir por completo. Les voy a dejar así un poco para abrir y meter el relleno. Ahora ya por último a rellenarlos. Y aquí vamos a ser generosos con el relleno. Que lleven bastante. Miren qué rico se ve esto. Y así sigo con todos hasta terminar. Y así quedaron las marinitas piñateras. Bien ricas. Este tipo de bocadillos a los niños les gusta mucho. Yo cuando tengo alguna fiesta que es cumpleaños de alguno de mis hijos, siempre se las preparo. O también les preparo unas que hacemos allá en Veracruz, que es con ese tipo de pan. Solamente que van rellenas de carne polaca, que es la tradicional la roja, o la carne polaca blanca. Aquí en el canal ya les tengo esas recetas. Y bueno, también aquí en Yucatán hay un platillo fiestero que está riquísimo. Ya también les he compartido algunas recetas que ponen un pedacito de sandwichón, un conito relleno de carne, un tamal, un pedazo de pastel. Con la cantidad de ingredientes que preparé, me salieron 20 marinitas. Como quiera aquí abajo del video, les dejo las cantidades y todo lo que utilicé para prepararlas. También las pueden hacer para la venta. Las ponen en este domo con su tarjeta personalizada y así se van dando más a conocer. A mí cuando me han pedido bocadillos para fiestas infantiles, entre todos los bocadillos que hago, ofrezco estos y también son un éxito. Bueno amigos, pues espero les haya gustado esta receta. La preparen para cuando tengan un cumpleaños, alguna reunión o cuando invitan a nuestros niños a alguna casa, pues que no lleguen con las manos vacías y les podemos preparar este tipo de bocadillos. Muchísimas gracias y si son nuevos por aquí los invito a suscribirse que aquí ya saben que les voy a seguir compartiendo más recetas. Hasta pronto.